Queridos hermanos, hermanas, queremos reiterar nuestra intención de esta Eucaristía. No aflojemos nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de fe, no nos relajemos. Señor, nosotros nos hemos comprometido ante nuestro Dios y nuestra Iglesia de aportar con nuestra oración y nuestras obras de caridad durante todo este tiempo de la pandemia. Y siempre con la energía y la fuerza del Espíritu, no recaigamos, siempre vayamos adelante. Queridos hermanos, la Palabra de Dios nos habla en este domingo coincidentemente de un tema fundamental en la vida cristiana. La corrección fraterna, corregirnos fraternalmente, respetuosamente, como hermanos que somos. Queridos hermanos, nos dice la primera lectura, a través del profeta Ezequiel, que nosotros somos como una especie de sentinelas de nuestros hermanos. Quiero recordarles que nosotros como Iglesia, nuestra identidad eclesial es la dimensión comunitaria. Vivimos en comunidad, vivimos en familia, vivimos relacionados. Esa es nuestra identidad cristiana, nuestra identidad eclesial. Y esa experiencia comunitaria, la hacemos misión, transmitiendo a los demás lo que significa vivir en familia, en iglesia, como hermanos. Por eso, dentro de nuestra iglesia, no podemos nosotros eludir esta responsabilidad. Todo hombre o mujer o mujer de fe debe necesariamente que cumplir este mandato de Dios. Cosegir fraternalmente al hermano, cosegir fraternalmente a la hermana. Queridos hermanos, no podemos ser indiferentes. No podemos decir, a mí qué me importa, yo no me meto en la vida del otro. No. Ahí está el Señor Dios recordándonos que somos una especie de sentinelas de nuestros hermanos y que debemos, con todos los riesgos que esto supone, cosegirnos fraternalmente. Queridos hermanos, la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nuevamente, como en una síntesis, nos presenta la importancia fundamental del amor. Todos los mandamientos son importantes, todos los preceptos son importantes, pero todos se resumen en el amor, nos dice el apóstol San Pablo. Todos se resumen en el amar al prójimo como a uno mismo. Mandamiento fundamental. A esta colección fraterna, de la que nos habla la primera lectura, tenemos que impregnarla de este amor de Cristo, de este amor espiritual. Así va a ser una colección fraterna, de lo contrario va a ser una llamada de atención, va a ser una colección, va a ser una orientación, va a ser una instrucción. Pero colección fraterna, no. La colección fraterna necesariamente tiene que tener este condimento del amor cristiano. El amor espiritual, el amor espiritual, el amor de nuestra fe, el amor divino, que es permanente, que es desinteresado y que es salvífico. Para eso consejimos a los hermanos, para ayudarles en su camino de salvación. Y finalmente, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de los pasos de la colección fraterna. Primero individualmente le dice. Después lleva a uno o dos testigos. Y después con la comunidad. Los pasos de la colección fraterna. No es simplemente juzgar a la otra persona. No es simplemente una llamada de atención y me olvido. No, existe un proceso. Existe unos pasos. Existe una metodología. Primero con amor te hablo yo. Luego lo hago acompañado de otros hermanos para tener fuerza en nuestras palabras. Y finalmente lo hacemos con toda la comunidad. Y la base de este diálogo, de esta colección, la base, es nuestro fundamento espiritual. Es nuestra oración. Queridos hermanos, la aplicación práctica de estas lecturas tan bellas de este domingo. Amar al prójimo como a ti mismo. En todo lo que he escuchado, poco he leído, siempre hacemos el énfasis en amar al prójimo, en servir al prójimo, en dar al prójimo, en ser caritativo con el prójimo. Está muy bien, pero no nos hemos detenido un poquito que esto es posible solo si nos amamos a nosotros mismos. Por eso, en esta aplicación práctica de la palabra de Dios de este domingo, quiero sugerirles los tres pasos que nos van a ayudar a que nosotros podamos amarnos. Y de ahí va a brotar, va a emanar automáticamente el amor al prójimo, el amor al hermano. Prójimo es el hermano, el próximo, el que está cerca de nosotros, pero también es el que está lejos, también es el que no cree. Toda criatura de Dios es prójimo, no tenemos que tener nuestros amiguitos, es nuestro grupito, nuestra tospita, ¿no? No, 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 prójimos son todos, el de un partido como el del otro partido, el que tiene una determinada ideología como el otro, prójimo. ¿Y cómo va a salir ese amor espiritual a ellos si es que tú no te amas? Primer paso, queridos hermanos, primera tarea, hasta me he traído mis signos que ustedes ya saben para que nos acordemos. El primer paso, queridos hermanos, es que nosotros nos conozcamos, para eso he traído a mi espejito, chalinga está ahí, ojalá no me tape. No, cada vez que se miren en el espejo tempranito se van a preguntar, ¿me conozco? ¿Sé quién soy yo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi cultura? ¿Me conozco? ¿Cómo es mi carácter, mis reacciones? ¿Actúo realmente en forma natural y sincera con los otros o he construido una máscara, o he construido un disfraz, o he construido una forma hipócrita de presentarme a los otros? Queridos hermanos, primer pasito importante, tal vez no hemos tenido tiempo, pero ahora estos días de la pandemia nos está dando tiempito para esto. Miremonos ante el espejo, desnudémonos interna y externamente para saber realmente quiénes somos, cómo somos. Y si no podemos hacer esto, ayudémonos con la novia, con el novio, con el esposo, con la esposa, con el catequista, con el hermano sacerdote, ayudémonos con el vecino. ¿Cómo me ves hermano? ¿Qué crees que está mal en mí? ¿Qué crees que está lindo en mí? Primer pasito hermano, a ver, guapos somos para mirar afuera, guapos somos para mirar a las otras personas, pero y a nosotros y nuestro corazón y nuestro interior y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestros deseos y nuestras aspiraciones, nuestro amor, nuestra fe en Dios. Segundo pasito, una vez que hemos hecho esta examinación de nosotros mismos, ahora nos toca pues aceptarnos tal y como somos. No, por eso he traído una fotito yo, de mis tiempos, de mis hachamosos tiempos, de mis juventudes, bueno la foto es lo que importa, no. Cada vez que vean una foto ahí, caramba ese soy yo, me acepto, así con mis posibilidades y con mis muchas limitaciones, me acepto. Porque hay muchas personas que no se aceptan, y como no se aceptan, entonces son personas que no pueden aceptar tampoco a los otros. Quieren que todos, quieren que todos se alineen a lo que él piensa, a lo que él desea, a lo que él quiere. Me chistoso es esta gente, si hay muchas de estas personas. No, cada persona tiene su forma de ser, y así como yo me acepto en mis limitaciones y en mis posibilidades, en mis pecados y en mis gracias, así también podré aceptar al hermano, a la hermana. ¿Ya? Entonces queridos hermanos, cada vez que vean una fotito, y el tercer pasito, hasta ahí pueden llegar humanamente, incluso sin la ayuda de Dios. Eso es casi un poco de psicología. La yapita de la fe, es el amor. Segunda lectura, la única deuda que tenemos que tener los cristianos católicos, es el amor mutuo, el amor de los unos a los otros. Dice la segunda lectura, queridos hermanos, tenemos que amarnos, tenemos que querernos. No es solamente un conocerme, no es simplemente un aceptarme, ante todo es un amarme. Ojo, no estoy hablando de ese amor humano, que es más bien vanidad, ni de ese otro amor distorsionado que es narcisismo. Ay, qué bello soy. Estamos hablando del amor de Cristo, que reconoce en mí la presencia del Espíritu, la presencia de Dios. Que reconoce en mí que soy imagen y semejanza de Dios, que soy la obra perfecta del Señor. Ese es el amor que nosotros tenemos que tenernos a nosotros mismos. Y así, queridos hermanos, así nosotros, cuando vayamos al encuentro de los otros, entonces nos vamos a dar tiempo para conocerlos. Nos vamos a dar tiempo para aceptarlos, así como son. Y sobre todo, vamos a amarlos. Y en ese ambiente de conocimiento, de aceptación y de amor, en ese ambiente, voy a yo recién decir unas palabras de cosección fraterna. Hermano, está mal que caigas en la infidelidad. Porque te amo, te digo hermano, que no debes ser ridículo, miserable, tacaño. Porque te amo, querido hermano, quiero abrazarte y decirte, deja el vicio del alcohol. Porque te conozco, te acepto y te amo, quiero decirte, deja la violencia. Verbal y física. Entonces, si tus palabras serán escuchadas, entonces sí podrás cosegir fraternamente, conociéndote, aceptándote y amándote. Ahí está la tarea, queridos hermanos. Démonos este tiempito y verán que tal, automáticamente, inmediatamente, va a emanar de ustedes ese amor misericordioso a los demás. Y se van a apartar de los juicios, de las condenas, de las críticas. Simplemente vamos a abrir los brazos para darnos un abrazo lleno de misericordia, y de amor. Pongámonos de pies.